bueno a ver si se calla el perrito y ahora yo si de eso hablo muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe a muy bien amigos pues nada como estáis viendo estáis viendo de nuevo otro otro gambario esta es la urna donde teníamos a afán donde estaba nuestro nuestra vetera pero hemos decidido de poner otro gran varios para vamos a apostar en este canal por la jamba de momento yo sé que hay muchos canales de gamba y tal y cual pero mi devoción creo que al final va a ser la jamba después de muchos años que he estado tonteando con ella en plan de tenerla como habéis visto en algunos vídeos y tal pero ya creo que este año va a ser cuando me lo voy a tomar un poco más en serio estamos estudiando el tema y bueno aquí hemos cogido algunas algunas gambas de las que tenía yo antes una blue velvet con las que empezamos aquel gambario del principio que luego hicimos vetera y ahora vuelve a ser gambario ahí podéis ver un pequeño grupo algunas no tienen mucho color y otras tienen un color demasiado fuerte como podéis ver algunas tienen color como esta por ejemplo tiene azul abajo pero arriba tiene un poco de marrón como de que se ha mezclado con otro color en el comunitario está totalmente azul está azul y un poco marrón por arriba como podéis ver por aquí va una una cría azul y bueno de todas formas ahora mismo no es momento de hacer selección ninguna porque como ya os digo no no tengo una gran cantidad me voy a tomar este grupo como como el primero vale yo lo que voy a hacer es como hice con la red cherry que cogí tres o cuatro y ya ha empezado la colonia de gamba o el grupo de gamba pues con esto voy a hacer exactamente lo mismo voy a empezar con este y luego ya iré haciendo selección de momento es con la que nos vamos vamos a empezar y vamos a ir viendo a ver qué va saliendo bueno le hemos puesto un poco de derecho en una roca volcánica y le hemos puesto un poco de de musgo en una raíz roja vale hemos puesto un filtro mochila que era bueno lo hemos puesto es el mismo lo que pasa que le hemos puesto esa esponja y sigue siendo el mismo filtro mochila con la lámpara led que tenía de antes lo único que le hemos cambiado ha sido la y vemos otra bastante azulina que la cámara no no llega a cogerlo pero hay una azul y la azulina en él en la esponja bueno lo que hemos hecho es cambiar la una de 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 sí o sea de sitio vale porque aquí tenemos una una nueva que tampoco voy a mostrar aunque algo se ve ya lo que hemos hecho este es el el digamos la profundidad y para llevar lo que es el ancho vale porque hemos metido más una entonces este es este es la profundidad y hacia allá toda esta parte es el ancho vale lo que hemos hecho es cambiarlo para que nos entren las otras urnas que tenemos aquí porque no tenemos demasiado sitio entonces poco más que contaros esto es hoy a 18 18 de agosto del 2019 empezamos con este pequeño grupo de no son puras vale algunas hay puras pero otras que no hay puras vamos a empezar con esto vamos a ver qué va pasando y nada espero os haya gustado y nada os iré enseñando los avances deciros como siempre que si tenéis alguna duda pues la podéis poner en la caja de comentarios si queréis uniros a mi grupo de whatsapp amor por los acuarios FA me lo dejáis comentado y también os envío el enlace de invitación podéis buscarnos en facebook en instagram como acuarios FA o el grupo que tenemos también de amigos que amor por los acuarios FA en facebook y nada amigos si no estás suscrito y quieres ver vídeos como estos quiere ver cómo va avanzando todo este tema te pido que te suscribas por favor que a mí me hace mucha ilusión y me ayuda si te ha gustado este vídeo dale a like si no te ha gustado pues dale a dislike o no le deja nada ya como tú veas y nada chavales muchas gracias por estar de nuevo aquí y hasta el siguiente vídeo chao y